La verdad que es una alegría poder recibir a la gente de Senderos, consejo abierto para el vecino siempre, eso es lo clave que tenemos que tener como consejo de Vicente López, siempre abiertos y esperando que el vecino se acerque, y en este caso la gente de Senderos del Sembrador, una entidad que viene trabajando desde el 2000 en Vicente López. Bueno, tenemos más de 50 artistas, y voy a ser muy injusta al nombrarlos, pero tenemos gente como Milo Loque, Felipe Jiménez, el que tenemos acá atrás, que es el de Martín Lecabane, tenemos unas láminas de Adriana Saefer, Claudia Lucini, bueno, tenemos un montón de artistas, la verdad que son 50. Bueno, acá lo que tienen que hacer es venir y verlos, visitar este espacio hermoso que tiene el consejo de Liberante, y ver cuál les gusta, qué les interesa. Después de eso se comunican con Senderos, y a partir de ahí nosotros les ofrecemos todas las posibilidades para que puedan adquirirlo. Se pueden adquirir como donación, o sea, nos hacen una transferencia y eso lo pueden desgrabar de sus impuestos. Y los obtienen la semana que viene, una vez que se vayan de acá a los cuadros. Yo soy mamá de Charly, que concurre a Senderos, y con Senderos organizamos todo esto para juntar fondos para las viviendas asistidas. Y, bueno, es un orgullo, y hay que agradecer al consejo que nos prestó el espacio. Le doy gracias a Dios pertenecer a Senderos y que principalmente Charly pertenezca a Senderos. Haciendo un trabajo muy consensudo, la verdad que muy lindo. Tienen programas de radio, tienen un trabajo muy completo con los chicos, y hoy nos toca ver las obras de arte que traen ellos para esta subasta solidaria. Y, bueno, como objetivo, juntar mucha plata para que ellos puedan seguir trabajando como vienen haciendo hace tantos años. Gracias.